Buenas tardes, mi nombre es la hermana Mari Carmen Caballero y estoy con la hermana Juana Mejía. Estamos en las instalaciones de FTC Solutions de la oficina del hermano Guillermo Lélez. Hoy día, martes, martes 15 de octubre, me complace darle la información a la hermana Juana Mejía. Bueno, la hermana Juana Mejía me trajo la notificación el día de ayer por la noche me llamó, donde le llegó su correspondencia de su modificación. Hermana Juanita, muy buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Hermana, nada más para hacerle saber a los hermanos, ¿qué fue lo que le llegó el día de ayer? ¿Qué fue la notificación que usted recibió, hermana Juana? Me llegó la notificación del trial payment, de la modificación, que ya empezaron, ya voy a empezar a pagar en noviembre para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Hermana, vamos a hacer un recuento del tiempo que nosotros iniciamos su proceso, hermana Juanita. Fue en el mes noviembre prácticamente del año pasado, iniciamos este proceso de su modificación, en el cual, hermana Juana, me complace que por un tiempo le estuve atendiendo, le estuvo atendiendo la hermana Mari Bernal. Y bueno, finalmente hemos concluido con un trabajo en el que pasamos tiempos difíciles, hermana Juanita, pero siempre usted confiada y agarrada de la palabra del Señor. Dígame, ¿cómo se sintió en este tiempo? ¿Qué fue lo que usted vivió durante todo este proceso aquí con nosotros? ¿Cómo le atendimos? ¿Cómo se sintió? Bueno, son momentos que uno tiene, verdad, que pasar, procesos que debe de pasar, confiando siempre que Dios está, verdad, encargado de todas las cosas. No hay mejor abogado que nuestro Señor Jesucristo. De verdad, creyendo que su palabra dice que Él es nuestro abogado, y no hay mejor abogado que Él. Yo siempre estuve creyendo y la gloria y la honra sea para Dios, porque, verdad, había mucho pueblo orando. Esta casa, pues, es algo que Dios nos ha regalado, Dios nos ha permitido tenerla. Y fueron momentos difíciles, pero ahora miramos la gloria de Dios. Ahora bendecimos a Dios por este proceso, por esta modificación. Y bendecimos también esta oficina en el nombre de Jesús. Digo bendecimos porque en este proceso, pues, también hay una hermana que se llama Rosita, que ella es la que también ha estado orando duramente para poder tener la victoria, obtener las victorias, porque también hay que ir, dice la palabra, que hay que tocar puertas, hay que orar, hay que hacer las verdades, sin dejar de ir, este, pidiéndole a Dios. Y fueron momentos difíciles, pero ahora tenemos la victoria. Bendiciones a todos, bendiciones a esta oficina, a este pueblo. Es verdad, es verdad, hermana, perdona que le haya interrumpido. Es verdad porque yo sé que usted siempre me decía, en victoria, hermana, en victoria, hermana, porque esta casa es casa del Señor. Amén. Y entonces, nada más como un comentario, hermana, usted pagaba anteriormente, ¿qué era la cantidad que usted pagaba? 1,800. 1,800. Sí. Ahora su trial payment que nos acaba de llegar, ¿qué cantidad es la que va a pagar a partir del 1 de noviembre? Es 1,200 y algo. Incluido todos los servicios, ¿verdad? Sí, seguro y todo. Ok, hermana. Bueno, ¿fue eficiente nuestro trabajo con usted, hermana? ¿Fue buena, atendida? Dígame solamente eso, por favor. Pues, hermana, pues reconocemos que son hijos de Dios y cuando trata con hijos de Dios, pues tenemos que ser tratados, ¿verdad? De esa manera, de esa especialidad. Y eso es lo más importante cuando usted llega y trata con personas que tienen temor a Dios, pues nos trata muy bien porque siempre es el temor a Dios primeramente. Cierto, hermana, muchísimas gracias. Para mí fue un placer siempre atenderla. Bueno, y vamos a seguir trabajando porque, como usted me dice, ahora voy a continuar con su crédito, vamos a seguir trabajando, hermana. De verdad, un placer y algunas enseñanzas de su parte en cuestión de la palabra. Le agradezco con todo mi corazón todo lo que me ha hablado de la palabra porque todo se me ha quedado, todo lo mantengo en mi corazón. Muchísimas gracias y, bueno, nos despidemos. Estamos en las oficinas del hermano Guillermo Leyes. FTC Solution para ustedes. Bendiciones.